Pues ya quedó casi concluido el trabajo de jardinería, los primeros inquilinos que llegaron aquí a plenitud. Ya tenemos aquí todo esto, que es el estacionamiento de visitas, con juníperos, lidiope, sus piedras, todo esto, hay que limpiar. Llegó un arrayán, aquí lo tenemos, el arrayán, luego la jardinera central, también con un juego de colores y de altura, vean que belleza de planta. De este lado es morada y de diverso es verde, con sus piedras, diferentes alturas, colores, florecitas. Veo aquí, ya vamos avanzando, vean que bonito arrayán. Por este lado tenemos niño en barco, agapánduos. Y aquí está el primer inquilino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!